por un tema un poco más descontracturado, porque se viene en dos semanas nada más el estreno de una obra de teatro que promete tocar un tema que siempre está en oídos o en palabras de la gente, los medios de comunicación y cómo creerles y qué hay detrás de ellos, aparte están en todos lados los medios de comunicación bueno, sí, estamos atravesados de ellos, de toda la atmósfera comunicacional, hoy más que nada pero bueno, tenemos en comunicación telefónica a Pablo del Grosso Pablo, buenas noches, bienvenido a Frontera Cero ¿Cómo andas, Diego? Buenas noches a vos y a todos los que están ahí en la mesa Muy bien, bueno, bienvenido Pablo, la obra se llama La pirámide invertida, ¿verdad? Así es, sí, la pirámide invertida, bueno, deben saber ustedes que, bueno, es cómo una noticia debe ordenarse de mayor a menor según su grado de importancia Muy bien Bueno, y la obra, te cuento un poquito de qué trata, no voy a spoilear porque, bueno, hay un cambio de vuelta que es muy interesante, que no lo quiero arruinar pero, bueno, hay dos personajes nomás Damián Hernández, que sería un dueño de un multimedia muy importante, muy poderoso, muy adinerado y yo hago de Luis, que es un estudiante de periodismo que dentro del programa que se llama Un día con los líderes va a pasar todo el día con Damián Hernández y, bueno, justo antes de una escena protocolar que tienen van a pasar un ratito a solas en el departamento de Damián y entonces Luis va a tratar de caerle bien y de tratar de sacarle algo de información como la fórmula del éxito para poder crecer y escalar, buscar atajos Bien Y Damián, desde su soberbia, va a empezar a, y desde que empieza a tomar va a empezar a soltar la lengua y va a empezar a revelar los secretos del éxito y los atajos en el periodismo y el otro, Luis, va a querer aprender más y más para no estar 10 años, 15, hasta poder hacerse un nombre y tener plata y nombre y éxito Y Damián, con gusto, va a empezar a revelarle todo y se va a generar cierta tensión sexual va a haber algo entre ellos que no está tan claro Luis no es tan inocente como parece no es tan alumno y Damián, bueno, Damián cada uno le pondrá la cara del mundo real que uno crea el dueño de multimerio es muy poderoso que se las sabe todas y que representa la corrupción, la ambición la hipocresía, el abuso del poder, el acoso todos esos temas va tocando la obra y la apuesta es minimalista así que no van a encontrar muchas cosas en escena va a ser un ring, como un ring de voz va a haber una mesita, dos sillitas una mesita con unos tragos que Damián va a estar tomando constantemente y la, bueno, puede que se torne un poquito violento pero la idea es contar una historia sobre cómo el abuso del poder el control de las noticias que está tan en boga actualmente el fake news como hay un periodismo que no informa sino que es más condescendiente con el espectador que dice lo que quiere oír para hacer esos puntos de interés Claro, y además, digamos, mostrar un poco los puntos oscuros del periodismo que justamente en este programa veníamos hablando ya hace un tiempo te cuento, Pablo, ya que está sobre la desinformación y cómo titulan de maneras amarillistas o sensacionalistas para lograr opinión pública más que para informar a la gente y esto que decías de la obra que es muy intimista que tiene pocos elementos en el escenario bueno, me imagino que a vos como actor te debe poner en un lugar en el que tenés que desplegar todo tu talento porque tiene que ocupar todo el lugar que no ocupa una escena montada llena de luces y llena de artefactos ¿verdad? Claro, exactamente invita a la actora que le dé rienda suelta a la imaginación y hay que imaginarse que estás en el departamento de un tipo muy poderoso de Buenos Aires pero la apuesta está tan buena y la obra es tan fuerte que en un momento te vas de que no está todo lo que uno esperaría en una obra de teatro el diseño y todas esas cosas las mesas y los diseñitos no es tan... pero la obra es tan fuerte que te convence porque básicamente son dos personas dos sillitas que no estábamos todo el tiempo sentados hablando y revelando cosas y como vos dijiste este tema de la desinformación y el descaro del personaje de Damián que no tiene ningún problema en admitir todo esto que todos sabemos pero es como que los medios principales lo niegan y son independientes si son objetivos él no Damián admitirá que no es ni cerca de lo que dicen o los medios dicen que los medios son Sí, además justamente nombrabas esto de los pocos elementos y todo que es muy también del director que es Leonardo Gabrilov si no me equivoco también es director de esta obra ¿verdad? Sí, sí Leo creo que es la tercera vez que monta esta obra la montó conmigo en 2019 a fines de 2019 que fue gracioso porque a mí me llamó fue en noviembre y me llamó a a principios de octubre y como volando la armamos y salió bastante bien según las críticas y él ya la había montado creo que en 2015 en 2016 la llevó a Bolivia creo que en 2015 fue que ganó una estrella de mar a él no le gusta a mí le gusta hablar de esto de que ganó una estrella de mar pero bueno yo lo digo porque es parte de su de su prontuario de las cosas que logró de su cosecha claro sí y la idea es toda de Leo porque la obra el texto en sí no sé si te invita a hacerlo así intimista pero Leo la verdad le agarró la vuelta y para mí funciona para mí funciona después veremos si somos horribles los dos o si o si andamos bien pero en teoría la obra como está pensada por Leo funciona bastante bien si aparte como ella ha hecho otras obras que yo he ido a ver para hacer las críticas como por ejemplo fresa y chocolate era el mismo estilo también o sea el diálogo y el guión eran tan potentes y tan fuertes que me imagino que en esta propuesta debe ser igual que te olvidás que los elementos son escasos porque en realidad no es que son escasos son los justos y los necesarios uno va a un teatro comercial y está tan lleno de estímulos que a veces el labor del actor queda por detrás de todo eso sí, sí se pierde y con qué desafíos un detalle y uno que termina quedándose capaz con la mesa con el diseño de atrás con las ropas tal cual yo ofrece chocolate y todavía no la vi tampoco vi la película ah no, mirá cuando la reponga Leo ahora prontito la va a estar reponiendo y la voy a ir a ver pero sí esta obra me hace acordar a veces a las improvisaciones de clases de teatro en que capaz los dos chicos que pasan a hacer la escena no nos llevan tantas cosas son ellos unas dos o tres cositas pero la hacen tan bien o el tema que tocan está tan bien tocado que uno se olvida y que capaz no tienen la ropa de Hamlet pero hicieron también la escena que uno queda impresionado acá no lo quiero comparar pero sí, la verdad que el cine el tópico que se toca y cómo la ha montado y las facciones que hemos encontrado para contar esta historia para mí son muy fuertes y espero que a la gente lo guste bien, bueno el tema es fuerte por eso hay que tener coraje para abordar está bueno poder hablar y abordar desde una obra de teatro este tipo de situaciones más que nada que los medios de comunicación son los que después van a difundir la labor de la obra imagínate no es cualquier cosa claro, sí es medio como parte de la Matrix estás en la Matrix y la Matrix tiene que ayudarte a vos para difundir es un tema complicado porque también qué periodista va a querer mencionar un tema que lo desnuda a su profesión y a él como profesional es mi idea también que el público que venga sean periodistas quiero que vengan periodistas para que vean esta versión de lo que nosotros vemos por la tele o por la radio o como vemos a los periodistas hoy día porque hay muy pocos que son confiables bueno yo te cuento voy a ir a la función estreno para escribir para una revista a tu obra así que ojito claro y Pablo bueno te paso comentarle a la gente en qué teatro van a estar qué días se puede ir a ver la obra y bueno si ya tienen fijadas una duración o como es ahora porque viste que en estos tiempos todo va cambiando tanto que tal vez decís bueno tengo la obra un mes y después se extiende o no si vamos a estar en la sede teatro que queda en Sarmiento 1495 en la esquina de Paraná y Sarmiento entre Paraná y Uruguay SubTV te vas a decir Uruguay una cuadra y media menos bueno vamos a estar los sábados de agosto a las 20 horas después en septiembre paramos y volvemos de vuelta en octubre y noviembre bien ah bueno bueno vuelven después entonces bien bien bueno o sea que es una propuesta que la pueden ir a ver no se la pierdan sí sábados a las 20 horas así es y como decía recién al principio mejor dicho Pablo Pirámide Invertida se debe a que es la manera en la que te enseñan a jerarquizar una noticia ¿no? con cinco preguntas bueno nadie ha estudiado en el mismo lugar que yo periodismo tenés las cinco preguntas las cinco dobleves que van en esa pirámide ¿no Nadia? sí sí exactamente bueno es como la la carta madre de cómo escribir una noticia ¿no? exacto eso está está en la obra está en el texto son siete preguntas en el texto no cinco no sé si las habrán agregado en la obra la escribió José Montero que es un periodista en en un marco de taller de taller de escritura de maturgia de Mauricio Carpullo de ahí salió la obra bien bien bueno mucha expectativa mucha expectativa yo voy después vamos todo el equipo de Frontera Cero Pablo los espero todos por favor vienen todos o venís solo vos Diego por empezar voy yo pues me invitaron para la revista pero podríamos ir todo el equipo no te quiero meter presión si te gusta que vengan y si no te gustó y alguno te cae mal de la mesa invítalo entonces para que vengan vamos un compendio de periodistas a verlos no a ver ya de por si el tema invita a jugar esta visión del periodismo que vamos a dar muy bien me encantó invita mucho a ir si obvio yo ya quiero ir pero bueno Pablo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros te mandamos un beso enorme y bueno esperamos que sea con mucho éxito esta obra que emprenden ahora no gracias a vos primero por darnos este espacio y segundo por venir a vernos y tercero bueno tercero si te gustó y si viene todo tu equipo te lo agradeceré también ahí va ahí va vamos a ir todos ahí con Pablo el operador técnico también que está poniendo cara de yo también quiero ir bueno vamos con Pablo empezamos igual que yo tiene que venir que venga a hacer mi apoyo es tocayo tuyo aparte la música es un genio Pablo así que bueno Pablo del Grosso pasó por Frontera Cero gracias Pablo buenas noches gracias a todos buenas noches y que tengan un buen fin de semana igualmente un abrazo bueno que bueno Diego vamos a ir entonces vamos a ir vamos a ir pero antes tenemos que ir urgente al corte porque tiene que venir nadie porque ahora viene nadie y agarrate porque ahora no sabemos que va a pasar y agarrate Catalina enseguida volve sí chau chau Gracias por ver el video.